Cristianos, vayamos, jubilosa el alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Rey de la paz y santo de Dios, Señor, ten piedad. Luz que brilla en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, Tú has dispuesto que por el nacimiento virginal de tu Hijo, su humanidad no quedara sometida a la herencia del pecado. Por este admirable misterio, humildemente te rogamos que cuantos hemos renacido en Cristo a una vida nueva, no volvamos otra vez a la vida caduca de la que nos sacaste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta de San Juan Juan, hijos míos, que nadie los engañe, que el que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo, pero el que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio, y el Hijo de Dios manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Cante al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Rezó en el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano. Griten de gozo las montañas al unísono. El Señor manifestó su victoria. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor manifestó su victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Después de haber hablado a nuestros padres por medio de los profetas, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, Él les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de hoy nos presenta un corto diálogo entre Jesús y esos discípulos. Pero este corto diálogo, cuando nosotros, como tendríamos que hacer siempre, entrar con el corazón a leer la palabra, nos damos cuenta que tiene un significado muy importante para nuestra vida cristiana. Aparece la pregunta de Jesús, aparece la respuesta de ellos, que es como otra pregunta. ¿Cuántas cosas hermosas, cuántas cosas profundas se pueden decir sobre ese diálogo? Es que esa pregunta que hace Jesús es como para hacérnosla muchas veces en la vida. Jesús, al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Esa es una gran pregunta. Yo me atrevería a decir que es una tremenda pregunta. ¿Vas detrás de Jesús? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas que no te hayan dado? ¿Qué buscas que no te puedan dar? ¿Qué buscas que no hayas encontrado todavía? O también, ¿por qué lo buscas en Jesús? Y la pregunta, fíjense, se vuelve como mucho más aguda a medida que vamos viendo cómo va a ser el desenlace de ese al que Juan llama el Cordero de Dios. Porque aquí Jesús aparece como un profeta. Es el Cordero de Dios. Pero fíjense que el desenlace de ese profeta es trágico. Vemos cómo tiene que padecer la soledad. Vemos cómo tiene que padecer la necesidad, la traición, el dolor, el abandono, la muerte. ¿Eso es lo que buscas? ¿Estaba entre tus expectativas eso que buscan? Dice Jesús. O tal vez, te puede pasar lo que le sucedió a tantos discípulos que tuvo Jesús. Y qué triste que es utilizar ahí el verbo en pasado. discípulos que tuvo. Y cuando vieron que la cosa se complicaba, dejaron de buscar. No estaba entre sus expectativas eso. No estaba entre sus deseos. ¿Qué buscas? Significa qué quieres. ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Qué no has encontrado? Es una pregunta tremendamente profunda. Estos eran primero discípulos de Juan, estos discípulos. La frase que los envía hacia Jesús es la frase que ya habíamos escuchado en el Evangelio de ayer. Este es el Cordero de Dios. Pero ayer la escuchábamos como en una versión como más completa. y decía este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy Juan la repite. Este es el Cordero de Dios. Y ellos se van detrás. Es el Cordero que quita el pecado. O sea que si lo miramos bien, hay como una respuesta que está como implícita. Si este es el Cordero que quita el pecado y van detrás de él, quieran que les quite el pecado. Eso no lo podía dar Juan. Eso solamente lo podía dar Jesús. Entonces, como que tenemos una primera respuesta. ¿Qué buscas? busco que me quites el pecado. Tú eres el que quita el pecado. Es tu especialidad. Es tu oficio. Sabes hacerlo. Quieres hacerlo. Y puedes hacerlo. Hazlo conmigo. Hubieran podido responder eso. Pero vieron que la respuesta de ellos sin embargo fue otra pregunta. le preguntan a Jesús Maestro ¿Dónde vives? Es una pregunta que además de la realidad física que puede tener ¿Dónde vive? Tiene una profunda carga existencial. ¿De cuántas maneras nos podría responder hoy Jesús esa pregunta si se la hacemos? Por ejemplo, podría decir vivo en el Sagrario. Ahí estoy. ¿Qué tal que nosotros tuviéramos esa fuerza, esa intención, esa búsqueda que manifiestan estos discípulos? ¿Dónde vives? Vivo en el Sagrario. Bueno, entonces voy donde tú vives. Otra respuesta. Vivo en el cielo a la derecha del Padre. Bueno, entonces busco y me voy al cielo. Otra respuesta. ¿Dónde vives? cada vez que lo hiciste a mis humildes hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces voy allá. Otra respuesta. ¿Dónde vives? Jesús cuando estaba discutiendo con los judíos les dice ustedes escrutan las escrituras, ellas hablan de mí. Entonces me voy a la palabra de Dios. Otra respuesta. ¿Dónde vives? He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces vive en mi corazón. Entonces irme a donde está Jesús es mudarme a una vida interior, a una vida profunda, a una vida con Él. fíjense que cada una de estas respuestas se convierten como en un manantial de vida espiritual riquísimo. Pero el diálogo sigue y Jesús dice esa frase que también es muy significativa para nosotros. Vengan y lo verán. Jesús no los envió a un lugar, sino que los acompañó a una experiencia de vida. No les dijo en la calle tal, pasando aquel árbol o pasando aquel arroyo. Donde vive Jesús no es algo que nosotros sepamos por señas, acá y allá, sino que lo sabemos por señales, lo sabemos por los signos de su presencia en nuestra vida. No los envió a un sitio, los condujo a una experiencia. Saber dónde vive Jesús es compartir la vida con Jesús. Fueron, dice el Evangelio, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Vieron que ahí es como cuando uno proclama esa palabra, como que siente una alegría muy especial, porque ¿qué sería compartir ese día con Jesús? ¿Y qué hicieron ese día? Y bueno, seguramente conversaron, rezaron, cenaron. También esto es motivo de reflexión para nosotros, conversar con Jesús, rezar con Jesús, cenar con Jesús. Ese fue el día que ellos vivieron. Y después de eso, traerle más gente a Jesús. Andrés va donde está su hermano Simón y le dice, encontramos al Mesías. Fíjense que eso tenía que sonar como una explosión de gozo. Eso era lo que estaban esperando desde siempre, siglos y siglos. ¿Cómo sería la alegría de Andrés? ¿Cómo sería la fuerza, el gozo, la energía que radiaban esas palabras? Hemos encontrado al Mesías. Sabemos dónde vive y hemos pasado un día con él. Y lo llevó a Jesús. Lo llevó a Jesús para que muchos más puedan compartir días con Jesús. Esa es como la dinámica del apostolado. Estar con Jesús, traerle más gente a Jesús para que muchos más puedan estar con él, para que muchos más puedan hablar con él, rezar con él y cenar con él. Este es el lema del evangelizador. Es como el evangelio resumido. Esto es lo que nosotros decimos con todas nuestras predicaciones. Esto es lo que dicen todos nuestros actos. Todas las obras de misericordia están cantando esto todo el tiempo. Fíjense, uno le puede preguntar a una hermana de Calcuta, ¿verdad? Hermanita, ¿usted por qué atiende a esos enfermos y ancianos y que están solos? Porque he encontrado al Mesías. ¿Y tú por qué entras a un monasterio con una vocación especial? Porque he encontrado al Mesías. ¿Y tú por qué haces ese voto religioso? Porque encontré al Mesías. ¿Por qué pasa toda la vida usted escribiendo sobre teología? Porque encontré al Mesías. ¿Y usted por qué se deja matar tan cruelmente? Porque encontré al Mesías. Toda la iglesia con todo lo que hace se resume en esa frase. Hemos encontrado al Mesías. Por eso rezamos, por eso cantamos, por eso nos arrepentimos y predicamos arrepentimiento, por eso alabamos y enseñamos a alabar, por eso soportamos dificultades, por eso buscamos a los que no nos quieren y tenemos paciencia con los que no nos aman. La única explicación, el único amor de la Iglesia es hemos encontrado al Mesías. ¿Cuánto sentirían esos apóstoles? ¿Cuánto sentiría ese Andrés de poder ver colmada toda su esperanza, lo que estaba esperando, lo que quería ver? ¡Ay, eso por fin lo ve! Si nosotros hoy queremos tener una alegría semejante, tenemos que tener un deseo semejante. Ellos eran discípulos de Juan y Juan con esa predicación de fuego que tenía había como cauterizado, había quemado esos corazones, los había purificado los había templado como un instrumento, les había abierto a un mensaje mayor, los había preparado para una esperanza más grande, ya estaban listos, tenían un hambre increíble, tenían una sed increíble, añoraban con todas sus fuerzas al Señor y un día, este que relata el Evangelio de hoy, el que les había dado el hambre, Juan les presentó el alimento, ese es el Cordero de Dios y ellos se van y prueban ese pan y se alegran en ese diálogo y se gozan en esa compañía y luego salen a anunciarlo. ¿Qué escena y qué enseñanza tan hermosa la de este Evangelio? la pregunta que nos tendríamos que responder en el corazón es ¿sentimos lo mismo? ¿nos pasa lo mismo cuando nos encontramos con Jesús por ejemplo hoy aquí en la Eucaristía? Que así sea. Amén. 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 Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. Por el misterio de este vino concédenos participar de la divinidad de quien quiso participar de nuestra humanidad. bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación. Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro lávame Señor de mis culpas límpiame de mis pecados. Tenemos presente la salud de María Faustina Carlos Walter Hilda Felicia Silvia María Rosario Guillermina y por Cecilia en el día de su cumpleaños. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad Señor las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso unidos a los coros de los ángeles te alabamos llenos de alegría diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes es Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias. 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 Amén. Amén. Gracias. 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 Amén. Amén. Gracias. 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 El cuerpo de Cristo. 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 El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo, 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 el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios, por el gran amor con que nos amó, Dios, envió a su propio Hijo en la carne semejante a la del pecado. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del amor que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Más gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Más gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.